Bienvenidos sean todos a Politiqueando RD. Nuestro invitado es de lujo, es psiquiatra, agrónomo, fue vicepresidente de la República, es un exministro de Medio Ambiente, de Deportes, es miembro de la Junta Monetaria del Banco Central y actualmente también es miembro del Comité Político del PLD y del Comité de Campaña del candidato Abel Martínez. Comparte con nosotros Jaime David Fernández Mirabal. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por permitirnos estar aquí y un saludo a todos los que podrán vernos y escucharnos. Gracias a usted por aceptar la invitación y tendríamos que decir que por qué no fue Jaime David el candidato a la presidencia actual y no Abel, participar Margarita, participar también Andrés Navarro, no, ¿cómo que se llama tu amigo? El de la Goja. Bueno, los que participaron y no participar Jaime David, un hombre con una carrera tan limpia como usted. Lo primero es que el Partido de la Liberación Dominicana es una cantera de líderes. Es un partido que en su peor momento, bajo todos los ataques, es un partido que pudo convocar a la consulta ciudadana más de 500.000 personas que fueron a expresar a quien querían y eligieron al compañero Abel Martínez. Supongo una nueva generación, una figura fresca, con una experiencia de haber tomado una ciudad en caos total y darle un cierto orden. Y además una persona que es como los dirigentes del PLD, jóvenes con formación política, sin apellido sonoro y sin dinero, pero que tienen condiciones. Porque solo el PLD, ustedes han hecho un análisis, es el único que puede elegir jóvenes con formación, pero sin apellido sonoro y sin dinero y hacerlo presidente de la República. Hicimos dos y lo hicieron muy bien. En los otros partidos, tiene que ser o de un origen de abolengo, obtener mucho dinero para poder ser candidato a la presidencia y a otros cargos también. Porque usted ve ahora mismo en el Distrito Nacional, solo Domingo Contreras, una persona formada, municipalista, que vino de restauración a Santo Domingo, se grabó magnacum laude en la Universidad de Biología, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fue presidente de la Federación de Estudiantes. O sea, construye un liderazgo y el PLD lo empuja. Esa es la maquinaria. Y por esa razón, lógicamente, tenemos esos líderes, muchos líderes. Doctor, pero tú eres líder. Yo no fui, porque yo hace mucho tiempo que decidí seguir siendo un militante del PLD, no un candidato del PLD. Y eso hago. Porque qué mayor experiencia que un ex vicepresidente de la República. Sí, pero eso... Y el apellido suyo no será Sonoro de Dinero, pero es un apellido heroico. Pero el mío puede ser algo de dinero y de sonoro. Ah, ahora, pero usted... No, 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 siempre. Sí, sí, pero yo no tengo que decirme si abuelengo, como te dicen. Pero en realidad, eso no es la política, dos y dos no son cuatro. O sea, en el PLD surgimos una camada de líderes. Y entonces, bueno, llegó un momento en que había dos liderazgos tan fuertes que yo, que también tenía el liderazgo, decidí, bueno, ¿y para qué seguir competiendo en este momento? Y decidí ser un gran funcionario, ejercer mis responsabilidades para ayudar a que el PLD dejara un legado. Porque solo el PLD puede decir que tuvo 20 años en el poder con estabilidad, crecimiento permanente, paz social, respeto a los derechos humanos. Esa es la realidad. Ustedes no dividen esos 20 años, los años de Leonel, los años de Danilo, ustedes lo cuentan todo. Es que esos son años del Partido de la Liberación Dominicana. Porque a esos líderes los llevó el PLD al poder. Y solo con un partido fuerte se puede gobernar. Con un partido débil le pasa como al presidente Abinader. ¿Cómo? Que tiene intenciones, pero cada funcionario va por su lado porque no hay una estructura partidaria. Eso parece un gobierno archipiélagico, de archipiélago, de islitas de poder. Y eso se le dificulta tanto. Cuando tú no logras poner de acuerdo a los ministros en las políticas coherentes, no logras mantener una estabilidad. Pero doctor, usted como un partido de disciplina y con formación coaccionado, la mayoría de sus altos dirigentes están sometidos por actos de corrupción. Yo creo que eso es un sofismo. Es decir que la mayoría de dirigentes del partido no, nosotros somos... Los que no están arretando. No, no. Eso es un tema de querer condenas mediáticas. Nosotros somos 45 miembros del comité político. Y tres compañeros están... Dos compañeros. Dos del comité político. Dos compañeros están sometidos. Que tiene la justicia ahora que demostrarle porque hay que presumir de la inocencia. Entonces usted no puede decir ni que todos. Esa es la idea que se ha querido. Pero decir, todos los peledeístas son ladrones. Eso lo llegó a decir hasta... No, 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 no. Todo no, todo no. No, no, no. Eso exagera. Digamos 85%. Bueno, eso tampoco es así. No, no. Eso se dice inclusive de los políticos. Creen que la gente... Los políticos son todos unos corruptos. Igual que los policías son todos unos macoteros. No es así. Esa es una política que se quiere para degradar la política como ciencia. Hay médicos malos, pero nadie dice que la medicina es sucia. Hay ingenieros malos. Parece que la ingeniería es sucia. Y hay apellidos. Fernández, Pérez, Nolasco, lo que sea, que son malos, pero esa familia no es mala. Entonces en el PLD es así. El que es malo y le demuestran que es malo, paga las consecuencias. Pero el PLD estuvo 20 años. Imagínese usted. Ahora nosotros, para no ser señalados, tenemos que jugar el 13 en la lotería y sacarnos. Y ahí nadie nos culpará de nada. Doctor, después volvemos a la actualidad política, porque yo quiero hacer un poco de historia, aprovechando el bagaje político histórico que tiene usted. ¿Cómo se da el hecho de que Leonel Fernández lo elige a usted para que lo acompañe en la boleta como candidato a vicepresidente y por consiguiente después ser vicepresidente de la República? ¿Cómo se da eso? Mire, el 100 años de soledad de García Márquez termina, empieza diciendo que muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordaría aquella remota tarde en que su padre le llevó a conocer el hielo. La realidad es que todavía no tengo las razones, pero yo había sido electo senador de la República en el 90-94, 12 senadores. Luego fui reelecto, el único del PLD que fue reelecto, senador. ¿Te fue senador dos veces? Senador, era el vocero, jugaba un papel importante. Habíamos elegido en una transición política entre los liderazgos tan fuertes del doctor Balaguer, el profesor Juan Bosch, frente al doctor Peña Gómez. Nosotros decidimos escoger un joven a la presidencia de la República, un joven que tenía en ese momento 42 años, el compañero Leónel Fernández. Ciertamente. Entonces, todo esperaba... Llegó a la presidencia con 44. Bueno, 42. Él tenía 42 cuando lo eligieron y yo tenía 39. Entonces, ¿qué se esperaba? Que el compañero Leónel Fernández escogiera un candidato mayor que él, de más experiencia, del sector empresarial, para ganar más confianza. Eso era lo que los indicadores decían. Y yo siempre pensé que se iba a escoger al compañero Marcelo Bermúdez, que hizo todo lo que se había previsible. Y en un momento determinado me escogieron a mí, que era más joven. Yo recuerdo que don José Cabrera, Dorín, al cual le agradezco mucho. Dorín Cabrera, señor empresario. Me dijo con mi hermano y le dije, bueno, como la gente esperaba a uno más viejo y te escogieron a ti más joven, tú tienes que demostrar que eres el candidato del CIBAO, que eres el representante del sector agropecuario, porque el presidente Leónel es un intelectual y además es de la capital. Y además que eres joven, pero apoyado por los viejos. Por eso mi primera aparición fue en Santiago. Y me acompañé, doña Julia Lora, del doctor Salomón Jorge, o sea, de personas, de la mamá de Francisco Domínguez Brito, de personas adultas, para que vieran que apoyaban a los jóvenes. Fue una excelente estrategia. Y esa creo que fue la razón de combinación. Doctor, ¿a usted no le tuvo miedo a lo que se ha llamado, como una leyenda urbana dentro del ámbito político, la maldición del vice que nunca llegan a presidente? Aquí no han llegado los vicepresidentes ni los alcaldes. Y casualmente, ni los vicis ni los alcaldes aquí han llegado a presidente. Y para colmo, vemos que usted pasó el tiempo. Bueno, aspiró primero a la presidencia, lamentablemente, en condiciones que históricamente están ahí. Ganó Danilo Medina la candidatura en ese momento. Y usted, como que se ha mantenido como un fiel dirigente político, pero sin aspirar más a la presidencia. ¿A usted le cayó un poco lo de la maldición del vice que nunca llega a presidente? En realidad, nunca. Porque yo nunca me planteé, cuando entré en la política, que iba a tener este nivel de protagonismo y de liderazgo. A mí siempre me gustó ser un poco el poder detrás del trono. O sea, trabajar mucho, pero no hay que aspirar a un cargo así. Inclusive, cuando mismo postularon la primera vez a senador. Yo trabajaba en Naciones Unidas, en Centroamérica, en un proyecto de desplazados y refugiados. Y me mandaron a buscar. Y venía los fines de semana a hacer la campaña. Pero siempre pensando, luego me voy al servicio exterior a trabajar. O sea, no pensé que me tocara eso. Pero bueno, me tocó. Pero no, creo que la gente dice eso de las maldiciones. Siempre se ha dicho. Pero le tocará en un momento determinado. Creo que le tocará a alguien llegar. Eso romperá ese maleficio. Como los Medias Rojas del Boston. ¿Verdad? Sí. Y después ganaron muchísimo. Vamos a ver. Así yo aspiro a que el alcalde, por primera vez, vamos, nosotros hemos cogido un candidato con una experiencia de manejo de un gobierno local. Que es el ayuntamiento. Que es como un gobierno toma decisiones. A ministra y todo. A Domingo, usted dice. No, no, no. A Abel Martínez. Ah, que fue alcalde. Por primera vez. Ah, que fue alcalde. Y ahora lo vamos a postular. No, para decirlo, estamos postulando y vamos bien. Vamos bien. Vamos creciendo. ¿No están en un tercer lugar ustedes? Bueno, primero, nosotros como partido, estamos entre los dos partidos mayoritarios. No, no. No, no, para decirlo. Como partido, estamos cabeza con cabeza, PRM, PLD y la Fuerza del Pueblo tiene un 16. Ahora, como candidato tenemos tres líderes. Abinader, Abel Martínez y Lionel Fernández. ¿Y el alcalde tercero? No, no. Bueno, nosotros eso hay, pero muy cercano. De Abel Martínez. O sea, hay que reconocer que el presidente León tiene 10 puntos más que su partido. El compañero Abel Martínez tiene 3 puntos menos que el partido. El presidente León Fernández es el menos conocido. Está compitiendo frente a un presidente y a un expresidente. O sea, tenemos tres, como el otro día dijo el abogado José Luis Tavera. Tres escenarios. El presente con Abinader, el pasado con Lionel y el futuro con Abel Martínez. ¿Usted no es primo de Lionel? ¿Eh? ¿Usted no es primo de Lionel? No, muy amigo, pero no primo. ¿No son familia? No, no, no. Porque cuando la campaña... Nosotros vendimos la fórmula Fernández-Fernández. Por eso mismo se vendió eso en el 96. Pero en realidad, bueno, los mismos orígenes, pero no familia. ¿Pero siguen siendo amigos? Bueno, cuando nos vemos, sí. Salud. Bueno, es que no visitamos ni nada. Eso nunca fue así. Ni siquiera cuando éramos militantes los dos del PLD. Pero es una persona a la cual respeto. Todo el origen para decirle, los Fernández no me cambian, viene de puñal y baitó a todos. En realidad. Doctor, llegó un momento con el debido respeto que usted me merece. Porque usted sí me merece el respeto dentro del... Se me va a repetir tantas veces, piso a dudarlo. No, no, no. Es como el político que anda diciendo, yo soy serio. Yo soy él. Digo, bueno, primero nadie se lo va a creer porque nadie cree que hay un político serio. Y segundo, ¿para qué está hablando de eso si no se siente débil de ello? No, usted lo merece porque usted es de los pocos peleadistas que nos robó. Entonces usted se merece el respeto. Pero no diga eso. Muchos robaron, pero usted no robó. No, no, mire. Hubo reformistas que robaron. Eso me gusta de usted. Hubo perreadistas que robaron. Hubo peleadistas que robaron. Sí, sí, es verdad. Y hay perreadistas que están robando. Ahora, eso no quiere decir que son todos ladrones. No, no, porque entonces decir eso es como muy generalizante y poco elegante, poco elegante. Y usted es un hombre elegante. Gracias, gracias, gracias. O sea, vamos a tratarlo así. Yo soy, yo me inscribo en La Corriente, que llegó un momento que verlo a usted en las redes, tan dinámico, tan jocoso, de una manera tan singular y en particular, que yo sentí en un momento, el doctor quizás sufre del síndrome de Peter Pan. Es un adulto, un intelectual, pero que mantiene vivo un niño dentro de él. Porque es un hombre muy, muy popular. El verlo usted en ticto, tendencia. El verlo en redes sociales, tendencia. En la llagua, el caballo. Se tira por una llagua. Corre con un palo, con un caballo. Arre, arre, arre. Usted mantiene dentro de usted alguna tendencia de síndrome de Peter Pan, del adulto que todavía tiene un niño. Un hombre con tanto tiempo en la política. Un viejo, ¿verdad? No, no, un hombre con mucho tiempo en la política y con transparencia. En realidad, es el estilo de vida. Yo creo, yo aspiro a morir joven lo más tarde posible. Ok, ok. Y entonces promuevo el estilo de vida saludable. Pero el que me conoce sabe que yo siempre he sido así. ¿Siempre? Yo siempre, siempre sigo así. O sea, desde chiquito me encaramos juegos o cosas. O sea, siempre he sido así. Solo que antes no había redes. No había toda esta moda de car like. Porque se vive. Siempre se ha vivido de la apariencia. Pero ahora la sociedad de consumo se ha exacerbado y las redes se han exacerbado la apariencia. Hay gente que lo que quiere es retratarse con muchas cervezas bebidas ahí y una botella de whisky. O sea, todo el mundo quiere hacer eso. En realidad, yo hago la vida natural. Mi mamá siempre decía, muchacho, ya tú estás grande, déjate de estar rapando la paila de la leche. La paila de la leche. Cuando se hierve la leche, déjate de estar rapando la paila de la leche. Y después yo decía, ya tú eres médico. Tú no puedes estar rapando la paila de la leche. Y el senador dice, tú eres senador, imagínate tú. Y que me decía, mamá, no te preocupes, eso es lo que yo hago. Y llegué a vicepresidente, iba a la finca con ella y seguía rapando mi leche. Y todavía rapó la leche. O sea, en el mundo, cuando mis hijos nacieron, yo les enseñé a montar en Yagua. Pero a veces la gente ve más las imágenes que el contenido. La gente dice, ¿qué hace este muchacho montándose en un caballo de palo? Bueno, aquí nosotros organizamos la Oficina de Desarrollo de la Mujer. Un evento que se llama Una Cabalgata por la No Violencia contra la Mujer. En la provincia de Hermana Mirabal. Entonces dice, todos los amigos, mándame un caballo, mándame un caballo. Y yo le digo, bueno, aquí le tengo un caballito de palo. Bueno, tenía para todos. Entonces esas cosas se ven. Pero al fin y al cabo, creo que sí, que todos conservamos un niño interior. Me encantaba llevar a mis hijos a los caballitos y la estrella de los circos. Pero en el fondo yo sentía como yo vivía en un campo que eso no había. Era ya mí que me gustaba los caballitos. Yo estaba viviendo a través de ellos esa experiencia. Aunque eso existe. Minú estuvo aquí y de hecho se lo preguntamos. Y ella sí dijo eso. Que usted desde pequeño siempre me dijo, no, el que lo conoce sabe que él es así. O sea, él siempre fue un charchoso. Le gusta el relajo. Y fue siempre ese niño juguetón. Ella lo dijo. Sí, sí. Pero, lógicamente, hay que tener todas las etapas. Todo depende del momento. Sí, claro. Yo fui vicepresidente. Bueno, por respeto a la maestratura del cargo, uno actúa de otra forma. No puede estar haciendo todo el chiste y cogerse todo a chiste. No, no suena así. Por respeto a eso. Pero ahora, como yo no ando buscando votos para mí, no me quiero elegir. Yo tengo que ser auténtico. Debo ser como yo quiera. Se lo sacan en una elección, ¿eh? Pero van a pasar 20 años. Le dicen, mira cómo él estaba. Pero. Tirándose de una llaga. Pero eso. Ajá, pero eso. Eso no hizo daño a nadie. Exactamente. No le hago daño a nadie. Todo lo contrario. La gente, cuando me va bajando la llaga, siente como cuando tú sientes una comezoncita detrás. ¿Verdad? Como que quisiera montarte en esa llaguita. Mire, usted es psiquiatra. ¿Usted ejerce la psiquiatría? Bueno, ya para el consumo familiar solo. En la familia hay tantos que están desarticulados que ya no me da tiempo fuera de ahí. Pero sí, nosotros siempre formamos en la provincia hermana Mirabal la unidad de salud mental comunitaria, que es una unidad de visitar a la persona. Y cada, los viernes, por ejemplo, voy con el equipo a discutir un caso para mantener mentalizado, pero por sobre todo traducir mi experiencia a las nuevas generaciones. Por ejemplo, en el caso suyo como psiquiatra, en las elecciones del 20, cuando se seleccionó como candidato a Gonzalo Castillo, que se le daba un perfil, que la gente decía, no, él debe tener un problema mental, no, que no puede ser, que hacía esto. Usted como psiquiatra, ¿qué puede decir de Gonzalo en esa época? ¿Cómo él actuaba? Bueno, una persona de mucha inteligencia emocional. Él estaba llamado a actuar así. Me extrañó que no debatiera, porque debatir era una parte importante, pero él no lo quiso. Ahora, hay que recordar que el que es como Gonzalo, que ha llegado a ser exitoso en su vida privada, en su negocio privado, y como funcionario fue un gran ministro de Obras Públicas, esa es la verdad, no se llega de que por si tú eres falta de inteligencia o no, no, lo contrario. Eso querían siempre decirle. Yo siempre del PRD fui de don Antonio Guzmán, una familia que respeto y que quiero mucho. Entonces, los que nos decían, los de Peña Gómez, Jorge Blanco, y la misma política del doctor Aguilar por detrás era que como el doctor don Antonio Guzmán tenía una dificultad para hablar, porque tenía frenillos, que era un hombre bruto, y esa era la campaña que se nos hacía. Y a pesar de eso, don Antonio le ganamos, y le ganamos a los intelectuales de la avanzada, que estaban dentro del PRD, que lo atacaban tanto. Los de Jorge Blanco y los mismos del doctor Peña Gómez. O sea, yo estaba acostumbrado, la gente te crea estigma. Recuérdese, al único político que aquí le crearon el estigma de que se vende fue a Juan Bosch. Usted no había nacido por aquí y le decía, ¿Juan Bosch se vende? Sí, es verdad, que vende la elección a última hora. ¿Cómo tú te das cuenta? Él no quería ser presidente, siempre se dijo. ¿Cómo te inducían a una cosa? ¿Cómo ahora todos los periodistas son ladrones? ¿Cómo te llevan para allá? Sí, ustedes hicieron muchísimo, mantuvieron todo bien en 20 años, pero robaron mucho, son todos ladrones. Entonces, eso no es así, no se puede estimar. Pero eso es una tendencia y lo entendemos. El único partido estructurado todavía que es capaz de movilizar y convocar tanta gente, a pesar de todo, es el PLD. ¿A qué los otros no se atrevieron a hacer una consulta ciudadana para escoger abierta? Una consulta abierta ahora mismo para decidir si quieren que el presidente siga o no siga. Ahí hay otros aspirantes que debieran darle la oportunidad democrática. Le tiene miedo la democracia porque no son partidos organizados. El PLD no le tiene miedo a la democracia. Yo aposté a Gonzalo Castillo porque quería nuevos liderazgos y aposté a la compañera Margarita porque quería nuevos liderazgos. Y estoy apoyando al compañero, a ver, porque quiero nuevos liderazgos. Doctor, usted no es como demasiado conservador, excesivamente conservador en el PLD. Para usted todo está bien en el PLD, nadie ha robado en el PLD. El candidato que elijan usted lo apoya. Lo vemos a usted como extremadamente conservador y nunca como asume como una posición, digamos, frontal, radical, sino siempre conciliadora con todo lo que pase alrededor del partido. No, yo creo que esa es una percepción porque la vida es como el arte. Cada uno la interpreta a su manera. Creo que es la percepción que veo que tiene. No, yo cuando ha habido que decir cosas que no estoy de acuerdo, las digo, pero dentro, en el PLD se debe decir las cosas donde usted está. Yo soy del comité político. El comité político nos reunimos cada mes. Cuando tenga que decir algo que no esté de acuerdo, lo digo ahí. No lo debo andar diciendo. Sí quiero buscar soluciones. Pero en este país, recuérdese que la gente se especializa en buscar culpables, no en buscar soluciones. Yo estudié tanto para buscar soluciones. Soy un inecto en buscar culpables. Ahora, soy un inecto, lo reconozco, en buscar culpables. Busco soluciones. No, yo soy respetuoso de la democracia. Eso sí, porque es que este es un país democrático, pero con pocos demócratas. Aquí el que gana se vuelve prepotente y el que pierde se vuelve resentido. Y nadie quiere perder. O pues, mire lo que pasó en el 19, después. Y donde quiera la gente que pierde, me voy porque me hicieron fraude. ¿Se refiere a Leónel Fernández? Bueno, y a muchísimos más. Sí, porque no puede haber perdido, haber ganado legalmente todos los candidatos que apoyaron al compañero Leónel Fernández. Y él fue el único que perdió ilegalmente. Pero, ¿habían centros de votación abiertas de madrugada? No se pudo demostrar nada. Ustedes lo saben. No se pudo demostrar nada. Eso fueron unas elecciones que fueron fiscalizadas por la Junta Central Electoral. Fue la Junta Central Electoral que fiscalizó esas elecciones. Que imagínense ahora, estamos echando para atrás. Ahora volveremos a contar con palito. Porque se desacreditó el método electrónico. Cuando eso es lo moderno, eso es lo correcto. De ver a los problemas que vamos a tener. Y yo espero que la gente sepa señalar quién tendrá la responsabilidad de haber permitido que volvamos a los desórdenes cuando aquí se organizó una elección interna del PRM y el PL, de los dos partidos mayoritarios grandes, donde votaron tres millones de personas. Pero hubo muchas quejas. ¿Ustedes lo recuerdan? Que salían y dicen, pero yo no voté por fulano. Esa queja, pero nadie la pudo demostrar y se fueron hasta los tribunales y todo y nadie. Porque en el fondo, vuelvo y le digo, si no existiera el árbitro o el ampalla, ¿a quién echarle la culpa? ¿No suicidaríamos los fanáticos? Si esos brasileños que se preparan tan bien para que aman esa selección, no tuvieran ese árbitro al cual decirle todas las maldiciones del mundo porque le cantó esa jugada mala, ¿verdad? Hay que hacer catarsis. Ustedes hablaron, soy psiquiatra. Uno tiene que descargarse en alguien. Y él tiene que echarle la culpa a alguien. Inclusive cuando la parte de la mala le echan la culpa a ciertas cosas. Doctor, ¿por qué entiende usted que perdieron las elecciones del 20? ¿Por qué? No, razón. Primero, feo espectáculo de dividirnos. Pasan un periodo de tiempo uno afuera y otro adentro en el Congreso dividiéndonos. Eso es lo primero. Segundo, desgaste. La gente se desgasta. Se hartaron del PLD. Usted dice, ¿por qué la Merkel en Alemania, después de 16 años haciendo un gobierno extraordinario, conduciendo a Europa a recuperar su espacio en el escenario de multilateralismo? Dice, ¿y Alemania la economía más pujante? Perdió. Perdió las elecciones. Perdió las elecciones y asumieron lo de la oposición. Aquí la gente tenía de gastar. Había una generación dominicana. La mayoría de jóvenes. Que no había vuelto a verlo a pagar. Mis hijos no conocen la jumeadora. La jumeadora, ahora cuando en la finca la señora prendió la jumeadora porque la luz se va mucho. La electricidad. Y yo me tiro una foto y digo, aquí estoy con jumeadora. Y mi hijo, que cumplió ayer 25 años, me dice, papá, ¿y qué es eso? O sea, aquí pasamos de circuitos eléctricos de 24 horas a 24 horas de oscuridad. Entonces eso, ese es un tema. Pero la juventud no había vivido eso. Estábamos estables, pero aspira más. Aspira a ver caras nuevas. Porque tiene la misma cara tantos años juntas. Eso también fue otro factor que incidió. Ahora también, una alianza con sectores externos de la República Dominicana, con la República Dominicana. Ese fue el tercer factor. Porque quieren destruir los partidos políticos. O sea, el tema de que hayamos mantenido el acuerdo de Petrocaribe porque le interesaba a la República Dominicana y que hayamos establecido relaciones con China porque legítimamente eso preocupó a muchos. El tema de que en el PLD, en nuestros 20 años de gobierno, las decisiones políticas las tomábamos los políticos. Que eso nos enseñó Juan Bosch. Separamos los políticos de los empresarios. Que los empresarios se beneficiaron de las políticas nuestras y por eso crecimos. Pero no estaban adentro del gobierno decidiendo lo que queríamos o no, como pasa hoy. Eso preocupó mucho y por eso prefieren otro gobierno. O sea, que hay varias razones por las que perdimos. Entonces, siempre preguntamos si Margarita era una de las figuras más potables dentro del PLD. ¿Qué justifica que Margarita quedara en tercer lugar? Explíqueme eso. Bueno, un análisis rápido. Dele. Es la figura que en las encuestas salía con mayor simpatía. Sí. Pero tú tienes que tener una maquinaria política que lleve a la gente a votar. Ok. Y resulta que empezamos muy tarde. Cuando ella decidió competir, ella esperaba a ver si Gonzalo decidía si iba o no iba, por respeto. Cuando decidió, ya mucha gente ya estaba comprometida. Ok. Estaba comprometida tanto con el compañero Abel Martínez como con el compañero Domínguez Brito. Que eran los cuadros políticos en los diferentes pueblos los que llevan a la gente a votar la militancia. Porque recuérdense que ahí votó tal vez 100.000 personas de la sociedad que no eran militantes, pero la mayoría que votó ahí fueron militantes del PLD. Ahora 500 y pico, 1.000 militantes. Eso hizo que se preocupara de nuevo todo. Y ahí vinieron más expedientes. Y sacarán más expedientes. Sacarán más, usted lo verá. Porque en el fondo el tema es mantener que somos todos unos ladrones. Ahora, todos los funcionarios que este gobierno ha quitado por rumores públicos, a ninguno lo han investigado. Excepto el del 13 de la lotería. Entonces, eso es como sesgado. Eso es como que en el campo se dice que cuidemos no enseñar el medio fondo. Que se nos ve el refajo. Entonces, a veces a la independencia judicial se le ve como el refajo. Y hay que tener cuidado con eso. Estos casos de corrupción. Jan Alain, Guerrero, donde el mismo Gonzalo tiene prisión domiciliaria de Gonzalo, ¿verdad? Sí, prisión domiciliaria. La han variado la medida. Y todos los que están alrededor de Danilo Medina. O sea, ¿cuál es el parecer suyo? Nosotros hemos estado Francisco Domínguez Brito, Andrés Navarro, yo, Domingo Contreras, Margarita. Todos hemos estado alrededor de Danilo Medina también como funcionarios. Y la mayoría hemos estado alrededor. Juan Ariel, Johnny Pueblo. Todos hemos sido funcionarios y hemos estado ahí. Y no estamos sometidos. Hay algunos que lo sometieron. Ahora la justicia tendrá que mostrar, ¿verdad? Eso, que les condene, el todo. Al fin y al cabo, si son responsables, ellos pagarán su responsabilidad. Nunca le han dicho al partido que venga a apoyar. No, porque ellos saben defenderse o no. No, porque en el PLD siempre se nos enseñó. Tomamos decisiones colectivas, pero cada uno tiene responsabilidad individual. Vendíamos vanguardias entre todos, pero cada uno debía devolver. Entonces, si alguien en el fondo no ha podido justificar o no la pueda justificar, tendrá sus consecuencias. ¿Usted es amigo de Danilo? ¿Eh? ¿Usted es amigo de Danilo? Somos compañeros. Pero no amigos. Sí, amigos también. Y como de Lionel también. Porque somos compañeros. ¿Te sigue siendo amigo de Lionel? Sí, sí, de todo. ¿Te juntan cuando minó? No, es por eso. Ese es el concepto de los alemanes. Pero aquí se es amigo sin tener que juntarnos continuamente. Se llaman. Por ejemplo, yo soy amigo de André Navarro, y no nos estamos juntando todos los días. Yo soy amigo de Danilo. ¿Usted tiene el honor en el mismo grupo de WhatsApp? No, eso no. Eso no es. Es decir, yo soy amigo. Entonces, tengo mucha gente que no son amigas y yo las quiero, pero no las tengo. ¿Pero usted lo llama para su cumpleaños, por ejemplo? Ah, eso sí. ¿O lo llaman? Eso sí, todo el mundo sabe que... ¿Y cómo te dice, Lionel o presidente? No, presidente, porque los títulos no se pierden. Igual el presidente Hipólito Mejía, igual a Florentino Carvajal Suelo, que fue el primer presidente cuando yo fui senador. Le digo, presidente, los títulos no se pierden. Esa es la verdad. Respeto siempre. Y usted no me oirá nunca decir nada, una palabra descompuesta, ni el peor de los adversarios. ¿Y él cómo lo trata usted? Bien. Me dio un coágulo, fue a verme. O sea, igual no me caí la segunda vez del helicóptero también. O sea, igual que presidente Danilo, cuando se ha muerto mi hermano, me llaman, van a la funeral. O sea, esa es la amistad, ese es el respeto. ¿Por qué no se unen raíces comunes? ¿Qué es el beneficiar al pueblo dominicano? Nuestra diferencia está en que yo creo que el PLD debe dar la oportunidad a nuevos liderazgos. Nuestra diferencia está en que el compañero Leónel Fernández, el presidente Leónel Fernández, debe saber que el gobierno tres veces con el empuje del Partido de la Nación. Y el compañero Danilo gobernó dos veces con el empuje. Hay que darle oportunidad a nuevos liderazgos. Sí, lo he dicho. Bueno, lo he dicho en el comité político. No, cuando todos participan. ¿Por qué que no es nada personal? No, yo sé, pero le he dicho, compañero, usted ha sido presidente tres veces. No, en el comité político, todo el mundo sabe que yo apoyé, hice una carta pública apoyando a Gonzalo Castillo diciendo que era la oportunidad de traer nuevos liderazgos. Y en eso creo. Y en eso no creo. Porque lo correcto a una democracia fluya y activa es que usted llegue y tiene la oportunidad de gobernar. Si gobernó bien, tiene una oportunidad de seguir cuatro años. Pero ya hay que darle oportunidad a nuevas generaciones, porque entonces se estanca el desarrollo de un país. Doctor, usted sabe que hubo un momento en el que una joven, uno dirá, bueno, ha pasado un poco de tiempo de eso, pero no hubo podido hacerle esta pregunta directamente a usted, que se podría decir que en cierto modo de los protagonistas desde el punto de vista de parentesco, histórico, familiar. Una joven hizo unos comentarios de afrenta a las hermanas Mirabal, dando a entender que qué tanto se les reconoce si no hicieron nada por este país, que eran tres mujeres que lamentablemente murieron. Bueno, hablo despectivamente a las hermanas Mirabal. Y muchos cuestionamos el hecho de que los familiares, encabezados obviamente, porque públicamente son los más conocidos, usted y también Minú, no salieran a defender, como hicimos la mayoría, Sí, como lo hicimos nosotros. la memoria histórico patriótica de las hermanas Mirabal. ¿Por qué usted no se manifestó? ¿Por qué usted no se expresó? Porque realmente yo soy Jaime David Fernández y uso a la vez el Mirabal. Y estoy muy orgulloso de ese apellido. Pero las hermanas Mirabal construyeron su heroísmo y lo ejercieron. Y ya pertenecen al pueblo dominicano, no es a la familia Mirabal. Es al pueblo dominicano, a la historia. Y la historia, cada uno la interpreta como le parece. El que quiera darle un papel de patriota se lo da, y el que quiera de patriota sin importancia, esa es la democracia que permite. Pero doctor. Yo creo que a las hermanas Mirabal las defiende la historia. Y cada uno, nuestra abuela nos decía, el heroísmo no se hereda, cada uno de ustedes construye el suyo, con el trabajo, con la honradez, con la cosa. Nosotros, la fundación hermana Mirabal, tiene derecho en un momento determinado, de emitir unos conceptos. Pero imagínese usted, si yo busco lai, y empiezo a decir cosas buscando protagonismo, a decir cosas, y a decir, a ofender a la Virgen María, y a qué sé yo quién. Y cómo yo, cómo va la gente a hacer preguntas. ¿Por qué todos lo estamos haciendo? Si yo le respondo a una persona que no tiene bien, entonces tendría, colocaría mi altura. Y eso es lo que mucha gente busca. Sí, pero hay una ofensa que se da, óyeme, a la historia. Pero no dice usted que usted y muchísima gente salieron a defender. Sí, pero no dejaron solos. No, uno esperaba que la familia fuera consona con esos pronunciamientos que muchas personas, que respetamos el nombre histórico de las hermanas Mirabal. La familia fuera... Primero dije, cuidado quien responde. Ah, pero le llegó a usted. Yo oí que alguien hablaba, una señora, no sé quién. Bueno, ya. ¿Por qué nosotros no vamos a convertir eso en un debate? No, no. Que sea la historia que juzgue a cada quien. De los muertos no se habla. De los vivos en la historia se habla. O sea, de ahí gente que... Posiblemente de los abuelos de ciertas personas nadie se recuerda. Pero de las hermanas Mirabal se recuerda. Entonces la historia le permite a ustedes cualificar si eso es correcto o no es correcto lo que cada quien diga. Pero no soy de los que apoyaría ponerme a responder todo lo que... cualquier cosa que se diga. No porque nos creamos más por encima de... sino porque todo tiene su momento, todo tiene su tiempo y el juez, el tiempo es el mejor juez que coloca a cada uno en su lugar. Doctor, desde el punto de vista... Sigo siendo conservador, ¿verdad? Muy, muy, muy. Pero también se les respeto. Doctor, desde el punto de vista liberal, ideológico, siempre se entendió y se ha entendido, lógico, que en el momento de producir cierto acercamiento, cierta conciliación histórica entre los partidos, el PLD debió estar más cerca del PRD que del Partido Reformista. Sin embargo, no fue así. Porque del principio, históricamente, se sintió en el profesor Juan Bo que al él producir su separación del PRD, mantuvo un distanciamiento con el PRD que iba más allá de lo ideológico, que cayó prácticamente en lo personal. Y entonces, la muestra que le dé el salpazo a ese acercamiento de contradicción ideológica es que el PLD, para llegar al poder, recibe el apoyo del Partido Reformista. Lo que confirma que había mucho más cercanía con quien se supone que debía ser ideológicamente más antagónico que fue el Partido Reformista cuando debieron tener más cercanía con el PRD. ¿Por qué ustedes todos mantuvieron más distancia con el PRD, que ideológicamente debió estar más cerca de ustedes, que con el Partido Reformista? No, nosotros construimos nuestro propio espacio. El PLD nació para romper el bipartidismo, porque la estrategia de la geopolítica era tener en los pueblos de América dos grandes partidos, uno de un color y del otro, pero el bipartidismo, los conservadores y liberales en Colombia, el PRI y el PAN en México, y el otro, y lógicamente, cualquiera, la diferencia decía García Márquez, que uno vaya en la iglesia a las 7 y otro vaya a las 8, porque no le importa a ese sector que siempre ha querido dominar los hilos del poder desde cualquier ángulo, siempre estarán conformes con el que llegara. Nuestra estrategia fue romper el bipartidismo y construir nuestro propio espacio. Y llegó un momento en que, imagínense que nosotros nos hubiéramos planteado en el 95, el 96, que a quién vamos a apoyar, o al reformista o al PRD, que eran los dos grandes en ese momento, porque el PLD era pequeño. Entonces nosotros no, nosotros tenemos como lo que queremos, estamos cuadrados. Pero la alianza le hicieron un partido reformista. No, no, estamos cuadrados para un cuadrangular. Cuando se dio la primera vuelta, que el reformista quedó rezagado, en tercer lugar, nosotros recibimos el apoyo reformista. Pero lo fueron a buscar. No fue que lo recibieron, pero lo fueron a buscar. Mira lo que digo, eso es la política. Exacto, lo fueron a buscar con el partido reformista. Lo buscaron y lo buscamos. Porque al fin justifica a los medios. No, no, que esos votos están ahí. Ok. Entonces estos votos están ahí. La política Ho Chi Minh para lograr construir, echar a los franceses, disolvió, disolvió el Partido Comunista para crear el Frente de Liberación, para que pudieran entrar otras fuerzas democráticas, pero que no necesariamente eran comunistas, para lograr. Lula, para ganar ahora y romper a Bolsonaro, llevó de vicepresidente el que había sido el que se opuso en las elecciones cuando Dilma Rosé. El oponente lo llevó. O sea, en política tienes que saber cuáles son las alianzas estratégicas para llegar al poder. Ahora, en el poder, nosotros dinamizamos la economía, modernizamos. La gente dejó los picoteros en aduanas, desaparecieron. Los otros, habilitamos, modernizamos. El servicio de pago de los impuestos, de aduanas, en los aeropuertos. O sea, la gente notó. La mayoría era sobrevaluada, obviamente. Bueno. Excesivamente sobrevaluada. Ese es su criterio. No, no. Su criterio es que debería ir a la Procuraduría. Solamente el parqueo de Bellasarte. Costó más que Bellasarte entero. Sí, yo recuerdo que nosotros decíamos. Y lleno de vicio de construcción, por cierto. Cuando el doctor Malaguer construyó la Luperón y esa crítica, que eso no era necesario, que eso está sobrevaluado. O sea, siempre es así. Pero recuérdese que lo que tenemos que cuidar es emitir juicios de valor. Si uno no tiene las pruebas, esas pruebas uno las lleva allí a la Procuraduría. Entonces, al fin y al cabo, lo importante de haber nosotros llegado al poder y haber roto el bipartidismo es que logramos, cuando llegamos al gobierno, a ser un gobierno estable. Y por eso volvimos 16 años corridos después. Porque cuando volvió el PRD a gobernar, tiró la economía abajo, desestabiló, generó una inflación que la gente para comerse dos huevos tenía que comprarlos juntos porque cuando iba el otro huevo estaba más caro. Como ahora, como ahora que los presos, la comida, los apagones, tiene la gente desesperada. Y no por maldad, es simplemente por incapacidad para gobernar bien. Y el pueblo, por eso ve otras alternativas. Doctor, así como se unieron ustedes en el 96 al Partido Reformista, ¿no ven ustedes la posibilidad de hacer una alianza con la fuerza del pueblo en estas elecciones? Mire, nosotros recibimos el apoyo del Partido Reformista. Nos cuadramos para cuadrangular, pero lo pegamos en la pared y no pasamos. Y no empujó el Partido Reformista. Si no nos empujan, no pasamos. Pues ahora nosotros estamos trabajando para fortalecer nuestra posición política. Y vamos, lo que está claro es que el gobierno no pasa de 40. El escenario hoy, en todos los procesos, es una segunda vuelta. Lógicamente, nosotros estamos trabajando para posicionarnos en el primer lugar, si pasamos la primera vuelta o si nos quedamos, pero posicionarnos bien. ¿Y aceptaremos el apoyo de todas las fuerzas? O sea, pero yo no puedo construir ese escenario si todavía no está. Ahora nosotros tenemos que trabajar para ganar en la primera vuelta. Si no ganamos en la primera vuelta, veremos quién nos empuja. Pero por eso siempre mantenemos los canales de comunicación. Siempre los canales de comunicación, con toda la fuerza que no sea el gobierno. Pero se dice que Danilo es muy posible que apoye el gobierno. Bueno, se dice, si mi abuela tuviera ruedas fuera de bicicleta. El mismo Jolito es así. Ah, don Jolito tiene su teoría. Los analistas políticos se equivocan mucho. Miren, España acaban de equivocarse todos. No, no, sí. Porque los analistas políticos somos como los fanáticos. Nunca no esperamos que poncharan a determinada hora y a última hora o que diera un cuadrangular a última hora. Ese pelotero. Ese muerto. Míralo como dio un cuadrangular. Y nos sorprendió y ganamos el juego. ¿No has visto? Los analistas ahí mismo se equivocaron. Doctor, eso quiere decir que pasando a una segunda vuelta, en el caso de que haya una segunda vuelta. Y lo voy a poner el hipotético caso, ¿verdad? Porque usted dice que ustedes... El que usted quiere. No, vamos a ponerlo así. No ponga el que yo quiero, sino el que usted desea, dígalo. Usted dice que ustedes están en un segundo lugar actualmente. Vamos a poner el caso de que Leónel Fernández sea el que quede en un segundo lugar. ¿Cómo sería esa vuelta? Porque Abel, según las malas lenguas, la carta de Francisco Javier, dicen que no, que está muy petulante. O sea, ¿aceptaría tal vez Abel ser un vice de Leónel? Pero esas combinaciones no pueden hacerse porque después de una segunda vuelta, recuérdese que una segunda vuelta usted apoya a la fórmula que haya. Eso no es así en este momento. Lo que usted tiene que saber es que las fuerzas democráticas oposicionistas son mayores que las del gobierno. Indiscutiblemente que Irán junte a hacer una segunda vuelta. Inclusive, siempre hemos dicho públicamente, nosotros estamos dispuestos. El compañero Abel inclusive le propuso, pero bueno, el que saque mejor el resultado que reciba el apoyo del otro. O sea, eso siempre es importante. El pueblo dominicano tiene que tener la certeza de que si el gobierno no gana la primera vuelta, como se ve claro, perderá. Y los funcionarios, que hay mucha gente ahí buena también, deben tratar de ser más humilde, más humilde, menos para que se recuerden que cuando ustedes dijeron que yo era ex senador, ex ministro, ex vicepresidente. Yo le digo a la gente, eso me gusta, que me recuerda que todo es pasajero, que el ex es pasajero también, porque si no, a veces los funcionarios se ponen que creen que estarán toda la vida ahí. Y por eso, a veces les digo, bueno, el tamaño de la escorta te mide el valor que tiene el funcionario. A veces andan con unas escuelas tan grandes que yo no sé qué miedos tan grandes que tienen. Y en esa segunda vuelta, ¿usted no aceptaría un cargo como vicepresidente? No, pero es que eso no es así. Ah, pues dígame. No, no, es que con usted va a dar una segunda vuelta, usted apoya la fórmula. La fórmula, no se modifica esa fórmula. Mire, yo le dije claramente, yo... Y si a verlo llama para vicepresidente, ¿lo aceptaría? No, 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 tampoco, yo estoy apostando a ser comedor y feliz. Doctor. Porque no quiero ser senador, sino comedor y feliz. O sea, yo sí, siempre estaré dispuesto a apoyar al gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, porque creo que es el que ha demostrado mejor criterio de manejar el Estado, de tener políticas de planificación a futuro, que siento mucha improvisación. Eso, pero ser puesto electivo, ¿no? No, usted no tiene eso, Ken. Doctor, no le voy a repetir el respeto que usted merece. Pero esta pregunta para ser irrespetuosa. No. Doctor, ¿no será que usted sintió que...? No hay preguntas indiscretas, sino respuestas inadecuadas. Ah, ok. Doctor, ¿usted no sintió que fue que usted se espamó? ¿Qué usted dijo? Aspiré a la presidencia, no llegué. Después quise estar, estuve dentro, fui ministro, ok, ya vení en este tiempo. ¿Usted ha sentido un momento que políticamente usted se espamó? Mira, pudiera parecer, porque lo que quiere decir, la gente no entiende que uno que tuviera ese posicionamiento. No, yo competí dos veces. Sí. Y siempre dije que lo importante no es que usted aspire, sino que lo aspiren, porque mucha gente me aspiraba. Sí, es cierto. Pero competí dos veces y no se logró. Cuando yo vi que tenía que gastar de mi propio dinero para seguir manteniendo eso, dije, no sé, es el patrimonio de mis hijos. Yo puedo dar mi esfuerzo, mis ideas, y decidí que ya no iba a comer. Y no lo dije públicamente, pero lo decidí. O sea, no es que yo me pamé y ahora estoy viendo a ver si salgo. No. Dice, ¿y qué busca este tan activo ahora? Y antes como que a veces... No, porque ahora más que nunca es que el PLD nos necesita. Sí. Porque está amenazado de querer ser destruido. Sí. Como destruida la práctica política. Porque hay gente que quiere destruir la política. Y la política es la única acción social colectiva capaz de transformar. Los jóvenes tienen que participar en la política. Mi abuela decía, el que es responsable debe participar en la política. Oíte, Manolo. Aprende eso. Tiene que participar. En análisis político yo participo, sí. Mire, doctor. No partidista nunca. ¿De qué usted vive? Ah, yo... No pregunto. Soy un jubilado del Estado. A mí me pagan una pensión por ser el vicepresidente. Pero le pagan chérez porque cuando... Ah, espérate. No. Cuando ustedes subieron, la aumentaron justo ahí con un 300. Pero recuerden, nosotros tenemos un patrimonio familiar. Ah, ok. O sea, mi madre dejó todo eso. Y yo ahora soy presidente de la Asociación para el Desarrollo y hago trabajos. ¿De qué hago? No de qué vivo, sino qué hago. Me da un trabajo social, creo que. Pero en el fondo vivo. En lo que tengo me da para el arroz y frijoles. Ok. Hoy voy para el campo. Doctor, su entretenimiento, ¿en qué se va? ¿Qué le gusta a usted? Bebe, baila. ¿Qué le gusta a usted? Creo que es muy público. Pero yo, en el fondo, le dije, soy presidente de la Asociación para el Desarrollo y la Provincia. Hermana Mirabá, le doy seguimiento al plan de desarrollo de la provincia. Independientemente de colores, trabajamos con la gente del gobierno, de la oposición, todo. La sociedad civil, trabajando en el tema de víctimas de violencia de género, el tema de reforma carcelaria. Eso va como hobby, me gusta. Pero me divierto en la finca, me gusta montar a caballo, montar bicicleta, salir por ahí, tener amistades, tener las relaciones normales que se tienen, o sea, todo eso. Bebe, bebe, le gusta beber. No, 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 yo nunca he tomado alcohol, pero bebo mucha leche batida de vez en cuando y por eso me paso de libra. Doctor, ¿usted le paga a alguien para que le grabe su video y se lo edite? No, no, eso yo lo pongo en mi estado de WhatsApp, yo no uso redes sociales. No, no, pero ¿quién? Ay, que usted lo pone en el estado de WhatsApp y se lo suben a un TikTok. Cuando yo voy corriendo en un caballo que digo, presidente, no hable de eso, la gente quiere el peso para comprar el queso, queso, queso. Yo lo hago grabando, corriendo en mi caballo y yo mismo lo pongo en mi estado de WhatsApp. Y en mi estado de WhatsApp alguien lo saca y lo ponen en las redes. O sea, usted no lo sube a las redes sociales. No es que yo no tengo redes sociales. Usted no tiene redes. Sus amigos son el diablo. No hay arroba Jaime David oficial. Nada de eso. Nada. Yo solo he estado de WhatsApp porque ahí está la gente que yo tengo agregado. Y por tanto, comparto esas ocasidades con la gente. ¿Pero por qué usted no tiene redes sociales, doctor? Porque no me gusta, esa es la realidad. ¿Por qué no me gusta? Usted no es de ahí. No, no, no me gusta. ¿Usted no tiene Twitter, nada de eso? No, ni Twitter, ni Facebook, ni Instagram. En Twitter usted nunca se ha bajado a discutir, a tener un debate. ¡Abro hilo! ¡Guapete! No, no, porque yo tengo muchos criterios. Antes, cuando alguien decía tres sandeses por ahí borrachos, la gente lo callaba en el bar. Pero ahora la gente va a su casa borracha y se sienta a escribir todas las sandeses que quiera. Y entonces yo, ahí mi salud mental se altera y prefiero mantenerla tranquila. Bien. Las redes son buenas para llegar a la información. Pero las redes también perjudican mucho. ¿Usted está casado? Porque genera mucho estrés pareja, pero... Ah, ok. ¿Usted no está casado? No. Ok. ¿Y en la política? ¿Usted no cree en el matrimonio, doctor? No, sí, pero cuando usted tropieza a veces hay que reflexionar. Entonces, cuando usted estaba en esos cargos, yo vi a muchas mujeres, como tú decías, sí, un hombre elegante. Sí, usted le gustaba mucho. Muy hermoso. Los dos le gustaban mucho. Claro. Siempre. ¡Ay! Siempre le gusta. Siempre le gusta. Todo depende de lo que le guste a la otra persona, a la pareja. Pero ¿qué si mantengo las relaciones cuando yo quiero? Doctor, ¿por qué siempre...? Pero eso como que es muy personal. Claro. Eso como que no hay... ¿Por qué siempre se ha dicho que en el PLD hay mucho gay? Bueno, supongo. Este taller no es paja. Como la vida. Siempre ha dicho eso. Como la vida. Gente que tenga preferencias sexuales diferentes habrá en todas partes, en todos los hogares. Tienen mucho. Y el que más habla de eso es porque más le preocupa esos temas. Esa es la realidad. Pero eso es un derecho de cada quien. Es como el que le gusta a las mujeres mayores. Hay otro que le gustan más a las jovencitas. Sí, exacto. A los jóvenes. Otra a las mujeres. Los blancos, los negros. Esa es la diversidad. Es un respeto a la vida de cada quien. Es como la gente que, digamos, prefiere dormir mucho, prefiere dormir poco, le gusta leer. No, no, no tiene sus preferencias. Y eso sí, debemos cuidar. El respeto a la preferencia de cada quien. Muy bien. Tengo la información de que en Santo Domingo Este se hizo una encuesta. Cuando Bolívar Valera pertenecía al PLD. Ah, este, este. En Santo Domingo Este, exactamente. Pertenecía al PLD, se hizo unos números y los números de Bolívar Valera eran muy buenos para la alcaldía de Santo Domingo Este. Danilo Medina, tengo entendido, llama a Bolívar y le dice. Tus números son espectaculares. Primer lugar disparado. Más tú no tienes cuarto, no tienes estructura. Entonces el candidato debe ser otro. Y se dice que ese fue parte del desencanto de Bolívar Valera. ¿Qué hizo? Que se fuera. Mire, yo respeto mucho a Bolívar porque es lo que me parece una persona muy productiva y a su mamá y su familia, pero eso le dicen, que dicen que lo llamó. Mira, ahí había una realidad en Santo Domingo Este, que es que el compañero Luis Alberto ya había creado una estructura, porque él fue el candidato en el proceso. Pero tenía los números. Más que Bolívar. También tiene números. No, 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 pero tenía los números más que Bolívar, lo tenía. Es que yo no vi encuestas, no le puedo decir por eso. Cada quien cuenta el cuento a su manera. ¿Usted recuerda lo que dice la Lupe? Cada cual en este mundo cuenta el cuento a su manera. Y lo hace ver de otro modo la mente de cualquiera. Podemos que todo eso sea verdad. Para tener que irte al partido de gobierno, yo respeto su decisión, pero usted se trituró políticamente. ¿Por qué? Porque usted se fue. A usted visto allí, por los que los reciben con mucho aplauso hoy, por conveniencia, lo ven como un oportunista que va, lo hacen en un análisis político, no digo que él sea oportunista, como lo ven los otros. Cuando usted se cambia a un partido en el gobierno, cuando usted se cambia a otro partido en la oposición, él dirá, bueno, me fui para la fuerza del pueblo porque aquí no me valoraron. Todo eso puede ser. Pero cuando usted se lanza a apoyar la reelección y todo, eso es un error político que yo respeto, porque cada quien toma la decisión que le convenga. Lo respeto mucho. Pero que Danilo dijera eso, nunca. Porque yo conozco al presidente Danilo Medina. La gente dice, voy a poner. Y dice, ay, sí, a Pire, láncese. Porque mientras más aspirantes se promueven, más se promueve el partido de la declaración. Pero a Danilo es sindicalizado por mucha gente. Él te dice que tú tienes un número que él te va a apoyar y él tiene otro candidato guardado. Pero eso es un decisión. Y después te delmanazo. Hay una campaña para ver. Y después te delmanazo. Es todo eso para querer desprestigiar a Danilo Medina. Sí. Que es un presidentazo. Dicen que se lo hizo a usted incluso. Un ciudadano responsable. En la lucha política no hay nada personal. Recuerde, hay una lucha política. Ahora, aquí hay una lucha por destruir al PLD. Y como saben que Danilo Medina cohesiona al PLD, aunque no va a ser candidato, hay que atacarlo por ahí. E inclusive tratar de meter la mesita. A ver que ya Danilo, él no va a ser. Entonces hay que dejar que el otro sea. O sea, hay de todo. Pero Danilo Medina es un gran político. Y un gran ciudadano. Que ha sido la política con humildad. O sea, usted no ha oído a Danilo Medina nunca insultar a nadie, faltarle respeto a nadie. No. Y eso es lo que hay que reconocer. O sea, hay gente que... Yo apuesto a las luces. Hay otro que le gusta mucho la sombra. Lo felicito por estar en la sombra siempre. Pero independientemente de, pregunto yo, un candidato en el PLD que tiene los números, pero no tiene los cuartos, puede ser candidato. O tiene que buscar los cuartos. Le digo una cosa, el PLD ha demostrado que es el único partido que toma personas sin dinero y sin apellido sonoro, pero con formación política, y los ha llevado a senadores, síndicos, presidente de la República, a dos. ¿Cuáles eran los grandes recursos? Ni siquiera lo tienen hoy todavía. ¿Qué tenían? No. Y lo que quiere decir, el PLD es un partido de cuadros, es un partido de estructura, de militancia. Por eso la capacidad de convocatoria es tan grande. Y por eso es que mucha gente dice, no estaba muerto, estaba de parranda. ¿Y dónde sacan tanta gente? Si es un partido que se desgrana y todo día sacan. Que renunció fulano, que renuncia fulano. Porque todo eso es orquestado. ¿Y por qué no renunciaron todo al mismo tiempo y se fueron? ¿Cómo los que se fueron con el presidente Leónel Fernández? Y se fue, no, lo sacan poquito a poquito, porque es una manera de que se están desgranando. Entonces eso no es así, porque los números nosotros están mejorando. En el PLD, yo entré cuando un grupo se fue. Se había ido en ese momento Franklin Almeida, Euclides Gutiérrez, en la conferencia de Ho Chi Minh en septiembre del 78. Se fue Amiro Cordero Saleta, Tonito Abreu. Unos fueron a un partido, otros no. Y volvieron, muchísimos de ellos volvieron. Después se fueron muchísimas, Rafaelito Alburquerque, que se fue, compitió contra nosotros y todo. Y después volvió y duró ocho años siendo vicepresidente de la República. Y ahí después fue Vicente Bengoa, Inésida, muchísima gente se va. Por tanto, el PLD tiene esa capacidad de que mucha gente va y viene. Pero la estructura del PLD, yo dije que crece como la verdolaga en el campo. El PLD es un partido que se reproduce solo. Miren, la relación de Francisco Javier con Abel Martínez, porque en la caravana que hicieron en Santo Domingo Este, él participó, él estuvo ahí apoyando. Pero supuestamente cuando la carta era que él no se dejaba manejar, ¿cuál es la realidad de lo que pasó? Bueno, lo que yo tengo entendido es que no había, en la forma de trabajo, diferían. Pero nadie tiene mejor interés de ganar que Abel Martínez. Entonces uno, en esta campaña, uno tiene que seguir el guión que traza el que más tiene interés de ganar. El compañero Francisco Javier decidió no estar ahí. Eso es lo que dice. Y ha estado trabajando. Ahora lo que le quiero decir, siempre el candidato presidencial es el que ha dirigido la campaña. No era cuando Leónel. Leónel es el que dirigía su campaña. Y cuando era Danilo, ni lo dirigía su campaña. Había otros que ejecutábamos. Pero Francisco Javier fue por mucho tiempo director de campaña del PLD. Siempre hubo directores de campaña. Pero los presidentes son los que dirigen la campaña. O sea, porque tiene que haber un director que ejecute, un ejecutivo. Sí. Pero en el fondo los directores de campaña, los que dicen, ¿quién tiene más deseo de ganar? Ahora tiene asesores, tiene de todo. Pero en el fondo, en nosotros fue así. Si otros quieren decir lo contrario, yo lo respeto. Pero en una declaración que hizo, que dio el secretario general del partido, Charlie Mariotti, dijo, el partido la gente lo quiere, lo aprecia, tiene cierta preferencia, pero no tiene la misma preferencia por el candidato. Porque entienden que el candidato como que no le llama la atención, no le mueve la simpatía a los miembros del partido. Se interpreta. Recuérdese que el PLD es una marca ya conocida. Abel es una marca por darla a conocer y cada día la estamos colocando. ¿Le va a dar tiempo? Sí, tiempo es. Tiene tiempo. Como van los números nuestros, vamos bien. ¿Va creciendo? Sí, siempre creciendo, progresivamente. O sea, progresivamente creciendo. Pero los números que lo mandan a buscar afuera, porque no puede ser que el primer lugar lo tengan los tres. Pero salen a buscar gente. Depende si esa la paga el señor Porte de Palacio, depende si la paga el otro. Cada quien, depende de cómo salen los números. Porque cada quien necesita mantenerse en su propia salsa, creyéndose. Ahora, si usted está tan seguro como está el gobierno, por ejemplo, de que va a ganar, ¿por qué anda comprando y son sacando, usando los recursos burdamente? Porque cuando usted es un candidato, un síndico se cambia, que inmediatamente le aparece un gran presupuesto para hacer así contene. Eso es como tan coincidencia. O sea, como jugando el 13 de la lotería, supongo. Será en el fondo. Eso no es así. El gobierno sabe que no logra superar el techo. ¿Por qué? ¿Qué lo sabe? El techo del 40%. Porque el problema es que la gente se queja de los precios de la comida. La gente se queja de los vagones. Y yo le voy a decir algo. En la historia política democrática de América, de América, no de la República Dominicana, de América, y no tengo el dato de Europa, pero en general en los últimos 30 años que yo le doy seguimiento, un gobierno con inflación no logra pasar. El pueblo no vota por el que le sube la comida. Esa es la realidad. Y pueden explicar todas las causas del mundo. Pero el 90 va a la que él ganó. Está con fila gente para comprar hasta azúcar. Salud mental. Hablo de la historia democrática. Doctor, su prima, Minú, que estuvo con... A propósito, de sangre. Pero Minú y yo somos hermanos. O sea, yo hablo, nos referimos siempre a mi hermana, Minú. Ella te dijo, mis hermanos. Ahí me la vi, seguro te digo. Sí, no, ella habló muy lindo de usted. No, porque nosotros nos educamos juntos. O sea, de niño, vivimos juntos. O sea, nosotros somos hermanos, aunque de sangre seamos primos. A los nueve nos creó la abuela y la mamá. Sí, claro. Entonces, le quería preguntar, con relación a Minú. Ella tiene su partido, que es opción democrática. ¿Usted en algún momento la aconsejó? Le dijo, no, ven, espérate, no te vayas. Cuando ya renunció, va a empezar de cero. ¿Qué han hablado ustedes de eso? Emprendurismo político. Sería que no es verdad, pero yo cuando ella, ella me lo comunicó cuando decidió que se iba del PLD. Yo no le dije nada, porque yo soy muy respetuoso de las decisiones de cada quien. Claro, pero usted sabía que se iba a ir para allá. No, no, porque ella lo había decidido. Ella no fue a consultarme, ¿verdad? Si me consulta, ya yo le puedo dar mi idea. Pero cuando tú vas a comunicar algo, ya hay cómo la comunicar. Y yo... ¿Por qué usted no le dijo, espérate, quédate, que voy a hacer que te busquen la vuelta en el partido? No, no, no. Yo lo hubiese dicho. Porque era un discurso. Yo lo hubiese dicho. Nunca ella, ella dentro del PLD, inclusive a veces, expresó posiciones contrarias en el Congreso. Y nunca la llamaron para llamarle la atención. Porque el PLD respeta mucho la democracia. La respetamos. Yo le hubiese dicho, quédate en el PLD, que ahí tú tienes mucha gente que te admira, inclusive gente que te adversa te admira al mismo tiempo por su coherencia. Entonces, quédate ahí porque es mejor tener una cuota grande en un partido grande. Pero ella no me pidió consejo, ella me pidió. Y en mi casa siempre hemos sido respetuosos de la democracia. Yo recuerdo en el 86 mi hermano mayor, Jaime Ríquez, que ya murió, fue el candidato a senador del PRD con Jacobo Maluta por la provincia de Hermanas Mirabal. Y yo vine de estudiar en el extranjero y me nombraron jefe de la campaña del PLD. Y la gente me preguntaba, pero ven acá, ¿y cómo tú le estás quitando votos a Jaime Ríquez? Y yo decía, bueno, lo que pasa es que si él pierde o gana, su futuro no está en juego. Pero de quien gane o pierde las elecciones, el país está en juego. Yo me busqué en una teoría pero nos repuntábamos democráticamente. Democráticamente. Y nunca discutí y dormíamos en la misma casa. Y él le decía a mi mamá, wow, si yo tuviera tres activitas como Jaime Ríquez, cuando suba la loma ya él va bajando. En el fondo nos admirábamos mutuamente. Esa es la verdad. Muy bien, muy bien. Doctor, gracias para nosotros, de verdad, ha sido un placer que usted accediera a esta invitación. Les reitero mi respeto para usted, de verdad. Yo lo siento. Porque usted se lo merece. Y así lo siento. Y muchas gracias a ustedes. Se insistió mucho una vez. Sí. La verdad, es una mujer persistente en que eso logra. Es así que ustedes hacen una excelente pareja. Gracias. Uno golpea y el otro pasa la manita y cuando la otra golpea el otro pasa la mano pero también. Eso es, muchas gracias, de verdad. Gracias a usted, doctor. Señores, hasta aquí Politiqueando RD. Gracias.